Los tusos del Pachuca se quedaron a un paso de la gran final de clausura 2021 de la Liga MX, al caer eliminados en las semifinales por el Cruz Azul, por lo que los hidalguenses ya le dieron la vuelta a la página y están pensando en el armado del plantel para el próximo Apertura 2021, en donde quieren mantener a una serie de jugadores que dieron un buen rendimiento, como el extremo colombiano Felipe Pardo que pertenece a los Diablos Rojos del Toluca. De acuerdo con la información de Beto Pérez, el Pachuca quiere mantener sí o sí a Felipe Pardo en el equipo de cara a la Apertura 2021, por lo que ante el elevado precio del jugador buscarán dar a futbolistas como moneda de cambio para abaratar un posible traspaso. Según se detalla la información, el jugador que los tusos podría poner encima de la mesa sería Jorge El Burrito Hernández, que ya cuenta con 31 años, juega como medio de contención y además es el capitán del conjunto dirigido por Paulo Pesolano. Otro de los futbolistas que podría entrar en esta operación sería el veterinario delantero Roberto Nurce, quien no ha contado con mucha continuidad en el Pachuca y junto con El Burrito Hernández serían los jugadores que estarían en esa negociación por Felipe Pardo. Felipe Pardo con la camiseta de los tusos del Pachuca ha disputado 29 partidos, 22 de ellos como titular y en el presente clausura 2021 ha dado 5 asistencias y marcó un gol que fue en la ida de los cuartos de final ante la América. ¿Y tú crees que Pardo debería regresar al Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.